Estamos de vuelta, gracias por la sintonía. Una foto viral de La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. Se hizo viral la foto porque a la edad que tiene, ella lució en traje de baño. Subió una foto en traje de baño. Suben a nuestro Instagram para que la gente comente la foto de La Chilindrina. Y mucha gente ha comentado de que si es una foto que entienden fuera de lugar, que o es una mujer con mucha autoestima, que suban una foto porque para nadie es un secreto que ella tiene un par de años. Pero que tenga un par de años no quiere decir que ella no pueda disfrutar de un buen traje de baño y ponérselo y lucirlo. Eso no es nada, eso no tiene que ver con la edad. Tengo que ver la foto primero para ver si no hay nada guindando ni nada colgándole, espérate. No, pero recuerda la edad que ella tiene. Aunque tenga cosas que no estén bien puestas, por la edad que tiene, y quizás también esté a una mujer que nunca se ha hecho nada, que sea totalmente natural. Hay vainas que usted por no hacerle un daño a la sociedad, usted no puede estar enseñando así. Por no hacerle un daño a la sociedad. Sí, claro. ¿Y qué daño le está haciendo ya la sociedad con subir una foto en traje de baño? No, yo hasta para irme para un río de una vaina, yo me baño con polochés porque yo no quiero hacer daño a los niños que andan por ahí viendo. Mira, tú eres el tipo de persona machista. Que pone a la gente loca y frustrada. No, negativo. A Matayuvia no hay quien lo entienda. Ayer él estaba de acuerdo con la prostitución. Sí. Ayer que está de acuerdo con las mujeres naturales. Y entonces hoy no está de acuerdo con que esa señora. No, si la Piri, por ejemplo, se pone una falda muy, muy corta, eso no está bien. Ah, sí, ayer lo escuché. Mi cuerpo es mío. No, y si te sale algo por ahí abajo. Mi cuerpo es mío, aunque me importa que tú lo veas. Oh, oh, pero mi cuerpo es mío. Eso es feliz, soy yo. La decencia pública, hay que cuidarla. Si usted le está guindando algo por ahí, Piri, recójaselo. Mira, mi amor, el físico de una persona no viola la indecencia de nadie. Cada quien se tiene que aceptar como es. Claro. Y si tú tienes, como dice Amelia, no voy a disfrutar. Son las 5 y 20. Espérate, antes de ver, vamos a hablar el paso, que esa vociadera terminamos todos estresados. Ay, no, si tú llegaste hoy intenso, amor, dile. No, lo digo claro, porque, o sea, estamos comenzando, no hay necesidad de vociar. Sí, Matayuvia últimamente está llegando como irritada. Con mucha energía. O no está durmiendo bien. El caso de ella es que sube una foto así en traje de baño, la vamos a publicar, pero eso no es todo. ¿Qué más? Ella dice, oigan bien, que ella está soltera y buscando novio. Muy bien por ella, ella tiene todo el derecho. ¿Tú lo ves bien? 73 años. Ojalá tenga 80, ojalá tenga, ojalá le quede 5 días de vida. Pero es un orgullo. Claro, claro. Mire, Amelia, a cierta edad. Perdón, perdón, claro, es que no es que le importa, señores. Ella está en todo su derecho de querer buscar un chico que la haga feliz ya por lo que le quede de vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la crítica, señores? Ya ella porque tenga, digo, una mujer de 70 años, 70 y algo de año, es una mujer que tiene que quedarse totalmente sola y soltera. ¿Y por qué? Si esa mujer todavía siente por ahí abajo que disfrute. ¿Y tú crees que a esa edad se tiene deseo sexual? No, que se ayude entonces. ¿Cómo que no? Pregunto. Yo no estoy afirmando, yo hice una pregunta. Que se ayude. Dice, ella, la chilindrina, busca un novio, pero no para casa, peor aún. Ah, pero ella lo que quiere es un mangue, un mate quiere ella. Ah, bueno, porque, perdón, señores, también puede ser que con lo largo de... No, yo te imagino tú a los 80 y te... No, perdón. Señores, su vida ha sido muy larga, ¿verdad? Entonces quizás ella está cansada de tener malas experiencias conviviendo con un hombre bajo un mismo techo. Ella no quiere vivir de nuevo esa experiencia y por eso ella quiere un teddy te fuite, que no lo veo más. Pero ¿qué le va a dar qué? ¿Qué le va a dar qué? Mi amor, ella tiene dientes todavía. Mira, una mujer así, lo que hay que tratar de orar, si tú le das por lo menos un beso, va dándole un infarto. No, señor, te están equivocadas. Hay mujeres de 70 años, de 75 años de edad, que están duritas, que están bien, se mantienen. Mencioname una, que tenga 70, que se vea bueno. Porque la condesa de la mujer con más madura... No, pero ella la ama bien. No, no, no. Una mujer madura que sabemos y de las que se ven bien. Mencioname otra. No tiene 50. ¿Tú quieres ver una que se vea durita, Fefita? Diablo. Diablo a mí. Perdón. Perdón. Fefita es una mujer, señores, que tiene, señor, una vibra y tiene un ángel, señores, y está durita. No estamos hablando de vibra, tal vez no que un hombre le haga caso y le haga coro a un joven. ¿Y por qué no pueden hacerle coro a un hombre a Fefita, por ejemplo, o a ella? Tú sabes, tú sabes hasta qué edad puede permanecer el líbido de una mujer. ¿Hasta qué edad? 85 años. Mira, yo respeto las edades y para mí la chilindrina yo la veo como una doña, una abuela. Nunca la vería con ojos sexuales. Ok, entonces una cosa, vamos a suponer que también que ella no sienta, no sienta ni padezca. Ok, vamos a poner que sí, que también que está muertecita, que no siente nada, que está neteciada. Vamos a ponerlo así. Pero hay veces que tú estás y no coges gusto y si ya quieres estás y no quieres sentir nada. ¿Cuál es el problema? El problema está que quieren criticarlo todo. No, yo lo que le tengo miedo es algo en ese caso. ¿Ah, qué? ¿Te imaginas que uno de esos jovencitos que le encantan estar buscando en su cuarto, como esa viejita, se encarabó una de esas viejas y a esa vieja se le queda en heterica? No, mira, la desgarra. Eso puede pasar. Sí. Eso puede pasar. Una doña una vez me dijo que un menor la desgarró. ¡Ay, Dios! ¿Qué la desgarró? Es que esta vieja son viciosa. No, ella tenía 20 años sin tener relaciones sexuales. Guardando la distancia de la chilindrina y gente del medio dominicano que están solteras, pero que se ven durita, bien. Cheddy. Bien. ¿Quién? Cheddy está bien. Cheddy está bien. Sí, Cheddy está bien. Cheddy está muy bien. Está clean, está clean. Cheddy dio una brecha y ese bien. De los senos más limpios. Yo creo que a Cheddy se le da todavía. Sí, ella se le da. ¿Y qué pájaro del diablo? ¿Qué posición tú juegas hoy en el programa? Out feeling. Ah, out feeling. Yo pensé que era queche. No, pero Cheddy está bien. Sí, está bien. ¿Cuántos años tendrá Cheddy? 60, ¿no? No, 50 y pico. No, yo no. 50 y algo. Tiene que estar cerca de los 60. De los 60. No. ¿Cómo 60? No, 50 y tanto, 55 por año. 50 y algo. 50. La condesa no puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Que ella dice 50 y algo y único 60. No, que tú lo haces. Si tú dices 50 y algo, ella no se ofende. Si tú dices 60, ella se puede quillar. Te tengo una, te tengo una. ¿Quién? A Milagro, tú le das. A Milagro Germán. Germán. ¿Tú sabes qué mujer es preciosa y finísima María Cela Álvarez? Ay, sí. Sin maquillaje. Ah, sin María Cela. Sin maquillaje esa mujer. María Cela Álvarez está soltera. No lo sé. Yo creo que también, ¿cómo que se llama ella? ¿Se me olvidó? Consuelo también. ¿Tania Báez? No. La que se ofendió porque le dije. ¡Celine! Y se va a volver a ofender buena freca. Ah, no, pero mira, Celine. No, no entra dentro. Celine está buena y no entra en ese rango. Ella es una mujer mayor. Como 48, creo. Que se ve bien. Luce muy bien. Sí, Celine tiene más de 45. Como 48, creo que tiene. Sí. Ella está cerca de los 50 si no lo tiene. Déjame buscarlo. Espérate, porque tenemos que aterrizar. ¿No te lleva mucho de esos, de los números de ahí? ¿Cuál es el rango de edad del cual estamos hablando? Que se vea, que se vea, que uno sepa que tiene cierta edad. No, es que no hay rango, porque la condesa no se ve con la edad que tiene, se ve más joven. No, para nada. Bueno, pero 50 para allá. De 50 en adelante. Después de 45 que ya están peleadas. Mujeres del medio que se ven. También que decir hombres. Sí, también puede ser. Un Jochi Santos. Es un hombre que está duro. Mi amor. Que está duro. No, Amelia, espérate. Tú te lo subes arriba a Jochi y fácilmente lo manda. Mi amor, cuando viene a ver, mi amor. Cuando viene a ver, mi amor, ese viejito, mi amor, da matanda. Jochi Santos. Sí, Jochi Santos. Es un hombre de edad. Señores, que tú lo ves, lo veo yo, perdón. Y ustedes me pueden decir si es cierto o es falso. Yo lo veo como durito, derechito, como bien puesto. Eso es lo que estamos hablando. De la gente de edad que todavía se ve duro. Busqué a Celine, pero yo creo que es verdad. Está empeñada en decímalera. ¿Por qué dice que en el 2013 ella tenía 37? Pago uno cuarto ella, parece. 2013, 10 años, tiene 47. Es por ahí que ella es joven. Ella no entra en ese rango. Además, ella se ve muy bien. Luli, tú viste un video que había de la perversa, piloneando J1. ¿Tú tienes que ir a la perversa arriba de Don Jochi, el pobre? Bueno, no. ¿Pero el pobre por qué? Porque él tiene erección. Por la edad y el respeto. Lo mata. Pero sí, sí es un hombre que tiene la vida entera viendo, criándose, pero tú no dejas hablar a nadie aquí. Hala tú el programa. Escúchame, Amelia, lo que pasa es que. Yo estaba hablando. Espera, espera. Ya hice. Ah, mira, otro. Yo tengo otro del medio. Mejor no lo voy a decir, sí. Yo tengo otro del medio. Domingo. Domingo. Domingo Bautista. Domingo Bautista. Y Michael. Mi amor, porque es un hombre, mi amor, que. No, pero ustedes vienen con un laseo. No, no, no. Yo no voy a hablar porque ese hombre. Domingo es un hombre de edad y es un hombre, señores, que cualquier chamaquita le hace su coro. Ay, nuestro Michael está. No se ve mal. Nuestro Michael está. No se ve mal. No se ve mal. Eso es verdad con su dinero. Eso es verdad. Es que yo he cargado con más dinero. Diablo, Amelia. Ahora sí. Ya no, tú eres mala, mana. Amelia. ¿Qué? ¿Cómo? Me quedan en el bloque, señores, nada. Qué ovario. Ningún bloque. Tú te guías de meterle al bloque. Domingo. La has cargado con eso. No, nuestro Michael, Miguel. Está durito. Ay, a Michael se le hace su corrito. Claro, mi Michael. Nuestro Michael. Él es Verónica. Ayúdame. Ay, mi amor, Michael está hasta recién parido. Claro que Michael. No, porque Michael y Domingo, o sea, hay una diferencia grande. Domingo Bautista. No, no tanto. Yo trabajaba juntos. No, Domingo tiene 72 años. Michael tiene 70. No, 60 años. Luini, pero Michael se ve con energía. Cuando le agarra ese micrófono, ¡no! A Domingo me lo imagino así. Ay, igual el Pacha entra dentro de ese rango. No, el Pacha no entra. El Pacha tiene 50 años. El Pacha está joven. ¿Tú sabes quién entra ahí? ¿Quién? Que se ve muy bien. Un mujerón que cualquier menor no puede tener. Ajá. Georgina Duluth. Ay. Ya. Es un cromo. Sí, sí. Ay, pero le faltó una a ustedes. Pero ya no entra ahí. No. Georgina no tiene 50 todavía. No, no, no. Lo estoy poniendo por el... Selena la metimos. Bueno, si no lo tiene esta batida. Ella no tiene 50 todavía. Si no lo tiene esta batida. Ni luz. Ni luz. Ni luz. Ni luz. No, no. 48 también. No me mata, Georgina. Ay, esa muere bella. Tiene una personalidad. Aunque te mate o no te mate, tú no le llegas. Lucy, tú no sabes eso, Luini. Ay, esa personalidad. A mí es perrita de boca, boca sucia como Amelia. Digo, no. Un chigma fino. Un chigma. Un chigma. Un chigma. Según Wikipedia, ella tiene 49 años. Según. Ah, pero ella está bien. Mira, acá yo me llevé especialidad de todo el mundo. ¿Tú sabes qué se le da? Aquí hay un problema. Estas mujeres se quitan todas los años. No, no todas. Yo vivo diciendo mi edad. Yo la digo. ¿Cómo fue? Que no todas las mujeres se quitan la edad. Yo la vivo diciendo. No, pero tú no entren a ese rango. No, pero como quieras. Hay mucha gente que dicen que con 30 y pico no dirían su edad. Los 35 años mejor vivido. Yo. ¿Cuánto tienes? Yo lo he dicho aquí en ella. No sé. ¿Cuánto? 38. 38. Yo voy a tener, si Dios quiere, 28 de este mes, 35. Wow. Yo pensé que te iba a decir que el 28 este mes. 28. Para darse con ese mismo micrófono. No, pero mira, pero es que lo aparento, aparento de 28. Me damos un zoom, por favor. Ay, Dios mío. Tú coges el 97, mano. Menos de menos. ¿Tú sabes quién le faltó a ustedes? Miriam Cruz. Miriam Cruz sabe muy bien. Ay, Miriam, sí. Sí. Ella entra. ¿Y Mili? ¿Mili? No, Mili no entra. Espérate. Que no entra en qué. Ahí nos frenamos. O sea, que Mili es anciana. No es anciana, pero no se mira con ojos sexuales. Es que usted va, porque ustedes tienen un estereotipo de gusto. Claro que sí. A ellos le gustan la mujer hecha. No es eso. Y Miriam Cruz, sí. Lo que pasa es que Mili Quesada, uno la ve como un patrimonio nacional. Tú no la ves como una mujer. A Mili Quesada que pone ahí en la Plaza de la Bandera. Ella tiene su tipo de hombres y que se imaginan. Solo contigo. Se me encanta ver yo. ¿Quién más? Así de Mamola. ¿Cómo Mamola? Pero venga, Carlos. Y Mamola es una doña. Eres fuerte, loco. Es un hombre y mencionamos hombre. Mamola es un hombre y está vivo. ¿Qué tú crees de Mamola? ¿Que si da qué? O sea, si por su edad soporta todavía una novia. Sí, claro. Todo el mundo tiene su compañero, dice. Venga, Roberto Salcedo. El señor. Ah, mire. Pero claro. El señor y el joven. Yo creo que la mujer le da a los dos. Ese otro que está durito. ¿El papá? Sí, el papá. Mira, de verdad. Hipólito. Hipólito. También. Aunque se ha pasado de la calma. Mira, Hipólito. Pero, oye, te voy a decir una cosa. ¿Te da morbo, Hipólito? Hipólito da morbo, porque... El tema es que te es durito. Pero Hipólito dijo en estos días que él estaba meándose en la cama y ya... Ay, problema. Tú me dices que está muerto y le suba a Hipólito. Y Hipólito le cree que a los moños. Danilo Medina. Bueno... ¿A quién le da morbo a Danilo? No, no, mi amor. Un expresidente, un hombre fino, con mucho dinero, puede dar morbo. Pero él no está soltero. Lo que pasa es que nos hemos debiado un poquito. Mujeres duritas, hombres duritos que tienen... Él tiene dos esposas. ¿De verdad? No. ¿Cómo así? Sí. Ah, pero es fabulosa, Danilo. ¿Esposa y la mamá del niño, no? No, pero él tiene un hijo que todo el mundo sabe. Yo no sabía. Ay, yo no sabía. Este viejo, el... Mira, pero se quedó Margarita. Ay. Hay Margaritas telegadas, mi amor. Sí, Margarita. Dime una diferencia entre Margarita y Millie, que tienen el mismo perfil y tú dices que ya no. Yo hablo del rango de edad. No tienen la misma edad. Y si tienen la misma edad, que se revise Millie. Porque no, Margarita se ve mucho más joven. Y se ve elegante. O sea, yo lo mismo que dije con la chilindrina. Para mí no son mujeres que uno mira con ojos sexuales. Dios me perdone si digo que por mi cabeza pasa eso. Exactamente. Ahora tú hablaste para ti. Para mí. No, el tipo de mujeres que a ti te llama la atención. Pero claro que sí. ¿Tú miras a Millie con ojos sexuales? No, yo te dije... Ay, le gusta la lavandola. No, Amelia. No, no sabe la loca. Espérate, espérate. Las mujeres... Yo he dicho aquí públicamente que mi crush, ella ni blanco. Y tú decís que me gustan las mujeres rastreras y rastreras. No, yo no dije rastreras. Ah, tú dices rabandola. Rabandola y rastreras no es lo mismo. Ok. Para salir de duda. ¿Qué peor? Al camarógrafo. ¿Tú ves a Millie con ojos de maldad, Edward? No. Axel. Es que no la vamos a mirar. Óyelo. Pero yo creo que por lo que dice Matayuno. Mi amor, el chico es un chamaquito joven, bonitillo. Que a él le van a gustar las popis, las boniticas. ¿Y por qué no se está señalando? ¿Por qué no se está señalando? Joven, joven. Muchacho, qué pavos. Joven. ¿Tú sabes quién? Y ustedes van a decir que sí. Raquel, la primera dama. Ay, sí. Esa mujer se ve. Sí, sí, me gusta Raquel. Ya se ve bien. Bella, fina, espectacular. Yo no quiero caer por eso. Y así como maldita. No, pero uno tiene derecho a la palabra. Las hijas que están duras. Ay, Dios. Raquel. ¡Ay, ay, ay, ay! Tú ves lo que yo digo. Me desesperé. Sí, que puedo ir. Pero a ver, yo estoy hablando de gusto. Pero aunque yo no puedo decir que una mujer se ve bien. Y se aproveche y que ya llegue el sábado. Ah, ya son las tres, las doce de la noche. ¿Qué pasa el sábado? Las hijas, atención, las hijas del presidente. Luis Incorporán. No, yo no he dicho nada. Exitoso. Yo no he dicho nada. Con mucho dinero. No he dicho nada. Mira. Ay, hablo Karine en el grupo. Vamos acá. Hablamos de la gente del medio. Mujeres, hombres del medio de avanzada edad que tan durito y se le hace su coro. 809-338-1037. Buenas, Fogarates, Radiola. Aló. Buenas. Dígame. Nuria, Nuria. Esta mujer no se pone vieja. Ah, sí. En foto no se pone vieja. Yo la vi los otros 10 personas, mira. Bueno, el que caiga con Nuria y le chequen esos 10. Ay, mira. Nuria, tú estás loco. Tú sabes que este viejito, el de los Rosarios. Rafa. Rafa. Lo único que está caño como nadie. ¿Cómo está caño? Él se ve sexy. Pero es un viejito que él llama la atención. Y muchas mujeres lo ven con mucho amor. O hasta mujer es mucho más joven que él. De hecho, él tenía, o no sé si todavía siguen en esa relación, una mujer muchísimo más joven que él. Es decir, que es uno de esos viejitos que va en ese rango. Andy Ventura no cabe ahí. No, muchacho. Pero es joven. Pero es joven. Andy es hijo de un viejo. Tú no puedes meterlo ahí. Buenas. ¿Quién del medio? Hello. El medio. Hello. El vaciado por aquí. Dale. El vaciado. Dos cosas, hermano mío. Una dama que se llama Yolanda Martínez. El hueso. Sí. Un plan de negocio que tiene Amelia, un geriátrico. No entendí. Hello. No entendí. ¿Cuál era ese? Buenas. Buenas. Soy la luna. No me ha producido nada. Ay, Soyla. Soy la luna. Soy la luna. Esa mujer se ve sexy. ¿Tú la agarras, Lourine y Soyla? No. No importa. Yo tengo una que se ve bien. ¿Cuál? Luce muy bien. Ingrid. Ah, sí. Ingrid Gómez. Ingrid Gómez. Sí. Mi asustaje. Yo pensé que era Ingrid Gómez. No. No. Ingrid Gómez. Es una señora que... Señora, esa mujer se pone un traje de baño. Esa mujer se ve. Muy bien puesta. Que está bien puesta. Sí, sí. Hello. Tiene su cabello, se cuida. Uy. Buenas. J, ¿te desesperaste? Hello. Hola, buenas. Dígame. Eddie Herrera. El galán. Ay, sí. ¿Y el torito, no? El torito no, como que se ve joven todavía. Pero no gusta el torito. No, pero sí. No sé si entra dentro del rango, ¿verdad? No, para mí no entra el torito. Pero entonces Eddie Herrera no entra. No, pero Eddie de edad, sí, claro. Es verdad. Son contemporáneos, mi amor. Hello. Buenas. Adelante. Dígame. Eh, esa conexión que tiene la Piri y Ana, él lo es todo en el programa. Gracias. Ana está grabada. Albelo dentro de la comunidad. ¿Quién? Juan Carlos Albelo. Ay, mi querido Juan Carlos. ¿El Carlito? No, él no es tan viejo. Él no es viejo. No, tú eres 40 y algo que no. Ah, pero de ella mismo, el Chico Sandy, ¿cuánto ellos tiene? No, tampoco. Yo creo que el Chico Sandy es joven. 70 tiene ese. Sí. 70. Hello. Un ancestro. Buenas. Sí, buenas. Dígame. La tora. La tora. La tora, sí. Y fulana, y fulana. Pero ella se ve bien Magali. Sí. Pero yo pregunté, ustedes fueron los que comenzaron a hacer. O sea, esa para verse bien tendrá que volver a nacer. Jesús, magnífico. ¿Cómo fue? Para ella verse bien tendrá que volver a nacer. Pero tú no se ve bien. Te jodiste ya. Las estéticas le tienen insultos. No, pero no hablen así. Empezar a chupar la lindura a las mujeres que concursan. Hello. Buenas. Hello, buenas. Dígame. ¿Ustedes saben quién? ¿Quién? ¿Quién? Mía Cepeda. Ay, mi chico. Bueno, está bien. ¿Para lo que le gusta? ¿Qué? 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 De gente que estén de avanzada edad que se vean duritos y que se le vea su oro? Y mía se ve dura. Bueno, para él. Si él quiso llamar. Dentro de esa misma línea, la pitonisa, ¿no te llama? No, no. ¿La pitonisa cómo qué edad tiene? ¿Cómo 80? 47, 8. Ah, pues no va, ¿eh? No cae. Estaba hablando de 50 en adelante. Yo sé que como de la edad de Enrique, Enrique tiene 46. Hello. Buenas. Dígame. ¿Cómo están? Bien, mi amor. Qué bueno. Luis, me he quedado esperando el segmento de Amelia. Sí, eso viene, señores, con Dios mediante. Más adelante le estaremos dando más información de los días. O no. Del día. Hace un día. Sí, del día que será. Mi amor, ¿quién cabe en esa lista? Que sean consultas para yo empezar. Adelante. Se fue. Milagros Germán. Sí, ya la dijimos. La mencionamos, la mencionamos. No queda nadie ya, ¿verdad? Seguro que sí. Tiene que quedar. También de la música, también, señores, hay. Charmín. Ah, también. ¿Cuál? Charmín, ¿qué? Charmín Díaz. No llega a 45 años. Diablo. Pero Charmín tiene la misma edad tuya. Mire, loco viejo, yo tengo 31. Y Charmín no es vieja. No, la tuya tiene. No, vieja no, vieja no. Vamos a buscarla. Fácil. Charitín. Charmín tiene como 44 años. Charmín. Qué mujer tan bella, Charmín. Charitín es linda. Qué bella, Charmín. Tú sabes quién es muy bonita, Lumi. Ay, Lumi, Lumi Lizardo, preciosa. Ah, no aparece la de Charmín. 44, tiene Charmín por ahí. Bueno, cabe entonces, porque es muy joven. Venga, Juan Luis Guerra. No, no. Juan Luis Guerra no es de ahora. No, no, para mí no me desperté. Es la edad, la mentalidad, uno no lo ve con esos ojos. Lo que pasa es que somos de la generación de ahora, pero para esas viejas de antes, quizá lo ven a él y lo ven con su morbo, señores. ¿Tú cómo lo ves? No, cómo no. No, 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 venga, porque tú dijiste que te ha comido viejito. Y Jochi, tú dijiste que Jochi se ha comido. Y que te ha comido más viejito de ahí.